En esta mañana del día de hoy nos encontramos junto con el Intendente de Los Cocos en su oficina. Gracias por recibirnos. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día, Sergio, ¿cómo te va? Bueno, hoy con la presencia importante de la gente del Ministerio, haciendo pasaporte, documentos. Bueno, es importante para la comunidad porque les brinda un servicio. Y bueno, es un servicio más que anda, tienen un vehículo y lo hacen en toda la provincia y nos ofrecieron la posibilidad de vuelta, de traer a Los Cocos. Sí, porque habéis estado hace poco, incluso. Vienen bastante seguido y es un servicio útil, práctico. Así que, bueno, aprovechamos lo que hay dando vuelta, tratamos de traerlo a Los Cocos también. Es cierto. Y justamente hablando de eso, Intendente, muy importante la llegada hace un par de días de elementos tecnológicos al jardincito de la Escuela Grierson. Ya hablamos con la directora. Bueno, cuéntanos, me parece que es importante comunicarlo aparte, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un poco la obsesión por la educación en todos los niveles. Creemos que es prácticamente lo único que uno le deja realmente a alguien es la educación y no se lo puede sacar nadie tampoco, no es político tampoco, así que es una cuestión de que una vez que te educaron en algo, te queda para siempre. Por eso, en todo lo que es educación, con los cursos que damos en todos los niveles, más lo que podamos traer para nuestras escuelas, estamos siempre pendientes. Y, bueno, es una gestión que se hizo hace bastante tiempo atrás. Nosotros también estamos gestionando un nuevo edificio para el jardín de infantes. Sabemos que estamos en una lista de espera y no estamos lejos para que se haga, pero, bueno, falta. Y, bueno, también estaba esta posibilidad de toda esta tecnología y ha llegado y realmente estamos muy contentos con eso. ¿En qué consiste, internamente, esta tecnología? Que ya me lo mencionó la directora, pero es válido que usted me lo cuente. Y la tecnología, básicamente, hoy por hoy, el 90% de las cosas tiene que ver con la digitalización de cosas y lo importante de que se vaya familiarizando a los chicos con esta tecnología. Además que ya vienen con un chip metido en los chicos y hacen todo mucho más rápido. Bueno, y que les llegue a todos, que sea para todos iguales, para unos sí y para otros no. Y, bueno, es eso. Y una pizarra electrónica, cosas que… Sí, tablets y demás, ¿no? Tablets y cosas que son caras, muy caras, o que son complicadas de que las tenga todo el mundo. Y, bueno, hoy acá, gracias a Dios, la podemos tener. Es cierto. Bueno, gracias a una gestión que usted estaba mencionando, ¿no? También es válido recalcar esto, que las gestiones no son en vano, en algún momento llegan. La verdad que nosotros, todo lo que nosotros fuimos pidiendo, o casi todo, algunas cositas, por ahí se demoran un poco más, nosotros hemos tenido la suerte o la persistencia de insistir y nos han llegado. La verdad que, de nación, el 90% de las cosas que se han traído son de la nación. Hace poquitos días o semanas emitíamos el material que habíamos firmado justamente con usted, también había estado presente en el IPA 343, con la llegada de maquinaria. Y, digo, repercutió muy positivamente en la comunidad en general, esta buena gestión, por parte, no solamente de la municipalidad, sino que del colegio en sí, pero, digo, eso queda para la comunidad de los chicos, para un futuro, y ahí está, ¿no? Está bueno eso. Y, bueno, tiene que ver con que se consiguió en aquel momento el campo. Si no hay campo, no hay dónde sembrar, bueno, son un montón de situaciones que se van dando en cadena y que hoy nos están beneficiando a todos los cocos y, bueno, y todos los pueblos de alrededor también, porque el servicio este que están dando ahora de los documentos y pasaportes es para toda la región, no es solo para nosotros. Recién mencionaba, Gustavo, el hecho de que había gestionado también una oportunidad, un nuevo lugarcito, un lugar, para que se construya un jardincito. ¿Eso se haría en el mismo predio del asesorio de Gries o un lugar aparte, un lote municipal? Cuéntenos. No, está planeado al lado... Ah, para una ampliación. No, al lado de donde está hoy la plaza de la doctora Cecilia Grieson, en ese lugar se haría. Correríamos un poco la plaza, que tiene poco uso y la idea de seguir teniendo todo, la parte educativa toda junta, nos beneficia en muchísimas cosas, como tener un centro educativo donde está el jardín, el primario, el secundario y algún día, si Dios quiere, tendremos también algún terciario que funcione todo en el mismo lugar, bueno, tiene mejor iluminación, mejor... ¿Ese proyecto fue presentado también en un ministerio a nivel nacional? Sí, sí, sí. Está presentado en el Ministerio de Educación de la Nación y en el Ministerio del Interior. Vemos que la mayoría de las obras o gestiones se hace usted o la municipalidad con los organismos nacionales. Sí. Y provinciales también, ¿por ahí gestiona o consigue más obras desde la Nación? Bueno, yo particularmente he conseguido más cosas de la Nación, pero tengo colegas de otros municipios que sin tener nada que ver con el partido político ni nada, han conseguido mejores cosas. El asunto es gestionarlas. Seguro. El Intendente también ha estado viendo que habían comenzado hace unos meses la obra de adoquinado al frente de la Sancherguirelsen y está proyectado también en otras calles. ¿Cómo marcha eso? Va marchando bien, un poco lento. ¿Por qué? Tenemos problemas para la llegada de los adoquines. Se hizo una compra grande el año pasado a otros valores y va tardando en llegar la mercadería, pero viene bien. Es un poco más lento, pero está llegando. ¿O sea que los adoquines habían sido adquiridos por la municipalidad? Sí, sí. Nosotros los compramos el año pasado, en agosto, julio, agosto, antes de las varias devaluaciones que hemos tenido. Porque recuerdo que alguna vez el gobierno provincial cedió, me parece que, algunas cuadras de adoquines para la municipalidad. ¿Es así? ¿O hace un tiempo atrás? Sí. ¿O ya fueron usados? No fueron usados y tampoco fueron entregados. Ah, todavía no fueron entregados. No, y ya no existe más ese plan tampoco. La propuesta fue hecha en aquel entonces por el gobernador de la Sota y no sé, yo no era intendente tampoco, no sé qué pasó con eso, pero sé que no existe más el plan. En algún momento lo reclamé, pero no están. Estos adoquines los compró la municipalidad con fondos propios. Y ya que estamos hablando de obras, intendente, ¿se está haciendo alguna otra obrita por ahí, algún cordón cuneta, algún arreglo de calle? Cuéntenos. Bueno, sí, se sigue con el cordón cuneta en la calle Las Rosas, con algunas dificultades, pero se sigue. Y también se está haciendo, se amplió el dispensario municipal. Ah, qué bueno. Se hizo una nueva sala de ginecología con bañito y todo incluido. Y otra cosa más. Bueno, constantemente estamos haciendo alguna obrita, algún desagüe. Ahora también se van a colocar, ya están comprados, tres lomos de burro. Estamos esperando que nos lleguen las señales para que esté bien señalizado. Y bueno, eso también lo vamos a instalar ahora en breve. Hemos corroborado por ahí, andando en algunas horas nocturnas por los cocos, y buenas luminarias en la Cecilia Grierson principalmente. Bueno, la Cecilia Grierson está toda con luminarias LED, y tenemos casi el 95% del alumbrado público con luminarias LED. Eso ha significado un gran ahorro para nosotros. Nosotros tenemos las cuentas con el PEC al día, no le debemos nada. Así que eso nos ha favorecido que hemos bajado muchísimo el costo. También eso es una buena noticia, digamos. Gussi, hace tres meses más o menos que se inauguró la planta reductora de gas natural. Digo, ¿cómo prosiguieron las obras posteriormente a ese hecho? Y bueno, ahora se están haciendo las pruebas hidráulicas, hidráulicas, creo que se llama hidráulica, pero bueno, se prueba que las cañerías de gas que llegan hasta acá, hasta el hotel de UEPC, no tengan pérdidas y todo eso. Se está haciendo tramo por tramo. Eso lo está haciendo Ecogas seguramente. Lo hace una empresa que trabaja para Ecogas. Y nos faltan hacer dos cruces de calle sobre la avenida, que son complicados y por eso también hay ahí un poco de parate, o parece que tuviera parada, pero se están haciendo cosas que no se ven. Las gestiones, capaz, porque esas gestiones son lentas. Claro, porque se hace antevialidad, es un poco lerdo, pero va. Ya se hicieron las cabinas para poner los medidores y eso en las dos escuelas y en el comedor del Paico. ¿Usted piensa que en este año se harán estos cruces de ruta? Creo que sí, ojalá que sí. Si los hacemos, te avisa. Sí, seguro. Y para la gente en común, para el vecino, coquense, internete, ¿qué necesita saber? ¿Cómo prosigue esta obra? ¿Y para aquel que quiera adherirse al sistema, digo? Sí, es un tema que todavía está muy difícil de presupuestar, por motivos obvios, se está subiendo todo. Entonces hay cuestiones que estamos terminando de aclarar como para que no le demos al vecino una información que no es buena. Estamos muy cautelosos con ese tema porque como sube todo y cambia todo constantemente y más este tipo de cañerías y demás que es todo importado, con el tema de los valores no la queremos pifiar. O sea que se está haciendo la obra, se sigue avanzando con la obra, pero esos valores e información, me imagino que recién la va a tener el año que viene. Sí, hay que esperar las elecciones, hay que esperar qué pasa con la economía. Bueno, son muchas cosas que nos tienen a todos con cierta incertidumbre y al gas no quedó aparte. Y hablando de otra obra, no sé, de agua, por preguntarle, a ver, ¿cómo va a ser este año la administración del agua? Vemos que ya han llegado algunas lluviecitas que fueron más o menos importantes. Digamos, ¿no va a haber faltante de agua para este año? Y bueno, hasta acá, gracias a Dios, hemos hecho, tenemos un cronograma de cortes, pero venimos muy bien con el agua, no nos ha faltado, de hecho hemos usado prácticamente nada al bombeo, así que venimos con un buen, creo que va a ser un gran año, otro gran año más con el tema agua y que no nos va a faltar. Y constantemente se están haciendo pequeñas obras y sigue creciendo el sistema, así que la verdad estamos muy conformes con el tema. Todos los vecinos de acá, yo inclusive de la cumbre, disfrutamos durante el verano las bondades que tiene la pileta municipal. ¿Cómo marcha? Seguramente ya se va a empezar a limpiarla un poco más o preparando para, no sé, para diciembre. Bueno, la pileta tiene esa otra ventaja, nosotros la venimos manteniendo año tras año, sigue teniendo la misma agua que hace cuatro años atrás. Esta sería la cuarta temporada que está abierta desde que estamos nosotros y la seguimos manteniendo. Si Dios quiere, el 15 de diciembre se vuelve a habilitar con los mismos servicios que tiene para toda la comunidad, a un precio accesible, con programas para la familia, para que sea más fácil el acceso, y bueno, y con todo lo que podamos conseguir para hacerla un poco más divertida y con algún atractivo que seguramente vamos a tener para el verano con la pileta como lo hemos hecho. ¿El camping municipal, intendente? El camping está totalmente... Eco camping, ¿no? El eco camping, sí. El eco camping está a cargo de los scouts, de los cocos, hicimos un convenio con ellos, ahora se está justamente tratando en el Consejo Deliberante, la idea es que ellos tengan una posibilidad de administrarlo en general con el mantenimiento que eso significa y va a tener acceso, el que venga al camping va a tener acceso a la pileta y bueno, un convenio que favorezca la institución de ellos y que tampoco pierda tampoco la municipalidad, así que un convenio donde todos ganan. Pienso que el Consejo Deliberante lo irá a votar favorablemente, ¿no? Supongo que sí, y si no veremos. Si tiene algún cuestionamiento, se pulirá o se mejorará, pero en general no tiene ningún inconveniente ni cosa extraña detrás. Intendente, ¿tiene ya fecha para presentación del proyecto de tarifaria en positiva presupuesto 2020? Está prácticamente terminada las dos cosas, para presentarlo ahora a fin de mes o principios del mes que viene y bueno, se está trabajando en ese tema, no tenemos todavía un valor, un porcentaje de cuánto se va a subir la tasa totalmente. Pero aproximadamente, ¿no se puede decir aproximadamente cuánto podría ser? En unos días lo van a saber. Bien. Bueno Intendente, gracias por todo, ha sido un poquito de todo, ¿no? Mezcladito ahí. De todos. ¿Qué más nos queda comentarnos? Y pendiente, bueno, si ya tenemos… Lindas patronales, las estuve disfrutando. La verdad que estuvieron lindas, la gente estaba muy contenta. Estuvo a buenos precios, barato también, así favorecíamos un poco el bolsillo, que está complicado. Que más, a agregar que ya tenemos comprados los bolsos de fin de año del PICOR, como una cuestión de ahorro y de previsión, ya los tenemos comprados para fin de año. Así que bueno. ¿Quiénes son los beneficiarios? Y todos los chicos que están favorecidos en el plan alimentario, a fin de año reciben un bolsón de… como para paliar, para que pasen el verano… Está bien. O sea, son los que van a corresponderle para diciembre, enero… Le corresponde darlo a fin de año, cuando terminan las clases, se le da el bolsón para que tiren un mes, un mes y medio, hasta que vuelvan a empezar las clases. Gracias, Gustavo, por toda la información. Gracias a usted, como siempre.